¡Ahí viene! Un guilo de champiñones, pero no es mío, ¿eh? ¡Que ya vienen! Ah, ¿son muchos igual no? No, pues sí son un resto, ¿eh? A mí se me hace que ya bailamos con la más fea. ¡Ahí están! Ya nos cargó el tren. Tranquilos, tranquilos. ¡Ahí se ve! Más vale huevo tibio que corrió, a huevo duro que se quebró. Tranquilo conmigo, los vamos a vencer. ¡Listos allá! ¡Listo! ¡Ahí apréndele! ¡No, todavía no! ¡Un poco más! ¡Ahí está! ¡No, todavía no! ¡Un poco más! ¡Ahí está! 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 ¡No, por favor de Dios, ¿qué está mochiando?! ¡No, por favor de Dios, qué está mochiando! ¡Suscríbete! Tendremos que pelear Si nos va a llevar que nos lleven limusina Tendremos que pelear Tendremos que pelear Tendremos que pelear